¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta parasha, bendito es el nombre de la vaca 2, la parasha es la parasha 39, la parasha número 39 y se llama Jukat, de letreo J-U-K, la letra A y la letra T. Jukat, significa decreto o estatuto. La Haftara es el libro de jueces, capítulo 11. Y esta parasha va de números 19, amados sahim, a números 22, verso 1. Recuerden que es así porque en el original hebreo no hay capítulos ni versos, ¿de acuerdo? Sí, entonces desde el número 19 a números 22, verso 1, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir por puntos para que se le entienda más a la parasha. Ya está explicado anteriormente en los cinco libros de Moshe, los amados Akening, los amados ancianos, ya les ha administrado muchas veces sobre esta parasha. Pero vamos a resumirla para que quede filmada y grabada, ¿de acuerdo? Uno, se ve un motivo no revelado, el de la vaca roja, para Adumá. Es un motivo no revelado, o sea, no hay más, no se saben muchas cosas de esta misba, de este mandamiento. Pará, vaca, Adumá, roja. La parasha, Jukat, estatuto, es la pará Adumá, vaca roja, ¿de acuerdo? Entonces, el motivo no es revelado del todo. Ahora, como punto número dos, es algo que no tiene lógica para el ser humano, pero para el Eterno sí. ¿Me dicen cuándo pueda continuar? Aleluya. Como número tres, el sacrificio de la vaca roja purificaba en caso de tocar un muerto, un cadáver. Ahora, voy a explicar algo que generalmente no explicamos y eso me tenía con un pendiente. ¿Por qué alguien se impurifica al tocar un muerto? Es decir, el sacrificio de la vaca roja, entonces, purifica también por tocar un muerto. Pero vamos a ponernos, detengámonos en este punto. ¿Por qué el tocar un muerto impurifica? Anoten esto, la muerte entró por el pecado. ¿Sí? La muerte entró por el pecado. Entonces, el tocar un muerto es, aunque la persona no peque, digamos, de lujuria, de codicia, de avaricia, etcétera, al tocar un cadáver, se está impurificando porque está tocando el resultado del pecado, que es la muerte. No sé si me di a entender. Anótenlo, por favor. Porque esa pregunta se las van a hacer, amados ajín. ¿Sí? Entonces, a ver, por la muerte, o sea, por el pecado entró la muerte, ¿sí? ¿Es así? Adán pecó, después entonces viene el resultado de Jaín, mató a Jebel, a Abel, etcétera, etcétera. Entonces, tocar un muerto no es que la persona esté pecando de lujuria, de esto, del otro, de X pecado, no. Pero está tocando el resultado del pecado, que es la muerte. Por eso Abraham, en las parashot, vimos que enterró rápido a Sara. ¿Sí recuerdan eso? Anótalo, para que entonces tengas en tu estudio, a ti que te guste anotar. Cuando me ayudes a administrar esta parasha, va más completita. ¿Omen? Ahora, vamos a ver algo que nos interesa mucho como meshijim, como mesiánicos. Punto número cuatro, creo que vamos en el cuatro. Tenía que hacer este sacrificio de la vaca roca fuera del, tenía que hacerse fuera del campamento. ¿En dónde? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Ahora, si tú buscas unas fotos o para los que han ido a Israel, entonces está, por así decirlo, la gran plancha, la gran plancha, por así decirlo, sin ser irreverente. Y estaba el templo ahí, parte de lo que ahora es esa abominación de la cúpula de la roja. Yashua Mashiach reprenda eso, porque eso tiene un significado muy fuerte. Ya lo ministré, pero no quedó grabado. Después lo vemos, entonces. Y al sacar a Yashua, bendito es su nombre, de la fortaleza Antonia, que quedó junto al Bet-Hamidash. Entonces, había un puente, había un puente entre esa plancha que hizo Herodes, hacia el monte de los olivos, porque está el valle de Cedrón. Entonces, no, generalmente no hacían esto de bajar al valle de Cedrón, aunque sí lo hacían muchas veces y subían. Pero en la época de Herodes, cuentan los historiadores que había un puente que comunicaba la plancha, por así decirlo, lo que la gente allá le llama la caja de zapatos. O sea, como si fuera una caja de zapatos hizo Herodes. Estaba el Bet-Hamidash, estaba la fortaleza Antonia, sacaron a Yashua, bendito es su nombre. De la fortaleza Antonia y lo llevaron a través del puente, del puente. Eso cuentan los historiadores, esto es lógico. Entonces, está el monte de los olivos, está el valle de Cedrón, donde hay un cementerio musulmán, está la puerta oriental que sellaron los islámicos y esa puerta la reventará Yashua HaMashiach. Entonces, tú que no has sido de Israel, busca. Ahora ya hay muchas cosas, muchas formas por medio de internet para que tú veas, te ubiques bien. Entonces, ¿en dónde fue colgado del madero Yashua? Todo indica, todo indica, y perdónenme, voy a poner un poquito de lo que yo pienso. Yo pienso prácticamente que fue en el monte de los olivos, por todo lo que hay ahí, los pasos que recorrió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después hablaremos con más calma de eso. Entonces, el sacrificio de la vaca roja debería de ser fuera del campamento, ¿de acuerdo? Sí, en el Mishkan, en el desierto. Ahora, ese sacrificio se tenía que hacer fuera del campamento, fuera de lo que era el Betamidash. No se podía hacer eso ahí, el sacrificio más bien de Yashua, a lo que voy. Porque el sacrificio de la vaca roja apunta hacia el sacrificio único y perfecto de nuestro don Yashua HaMashiach. ¿Omen? Ahora, número cinco. Es el único sacrificio que contamina al Cohen. Fíjense qué curioso, es el único sacrificio que contamina al Cohen o contaminaba al Cohen, porque eso ya no se va a hacer. Ahorita la casa de Judá está preparando, etcétera, por genética, hasta por genética, la vaca roja no le ha salido. A veces sale con un pelo o dos pelos negros, ya no vale, tiene que ser roja absolutamente. Y realmente cuentan los jajamín que solamente tres vacas rojas ha habido en toda la historia. Eso tú lo encuentras en los cinco libros de Moshe, en los cinco libros de Moshe. Sí, prácticamente solamente tres vacas rojas. Por eso digo que el motivo no es totalmente revelado de parte del Eterno. Y pusiste en el número dos, es algo que no tiene lógica para nosotros, pero para el Eterno sí. ¿Omen? ¿Omen? Bueno, ahora, ahorita voy a explicar otras cositas. Entonces, es el único sacrificio, porque una vez que tenían que sacrificar la vaca roja, él tenía que lavarse otra vez. Es el único sacrificio que contamina al Cohen. Ningún otro sacrificio contaminaba al Cohen, este sacrificio sí. ¿Qué indica? Que una vez viniendo Yahshua Hamashiach, es una representación de Yahshua Hamashiach, apunta a Yahshua Hamashiach donde solamente el sacrificio de él, él no contaminaría a nadie, sino que salvaría a la humanidad, al menos al que haga Teshuvá. ¿Omen? Vamos a la carta a los hebreos. Vamos para allá. Carta a los hebreos. Carta a los hebreos en el capítulo 13. Vamos para allá, amados ají. En el verso 12 y 13. Cuando tengan hebreos 13, versos 12 y 13, me dicen un homen. Dice, ya lo hemos leído esto, ya lo hemos estudiado, solamente es un repaso. Por lo cual también Yahshua, para santificar, o sea, apartar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. A ver, todos nada más el 12, homen. Ahora, vamos atrásito a Hebreos 9, 14. Y cuando vimos la carta a los hebreos, yo les pedí de favor que pusieran vaca roja. No sé si lo anotaron. Sí, a ver, levanten la mano los que lo anotaron. Eso, ahorita lo van a anotar todos, todos, todos. Es Hebreos 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Yahshua Mashiach, el cual mediante Ruach Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Elohim vivo? Entonces, ponle ahí arribita, vaca roja. Sí, aleluya. Entonces, se refiere a la vaca roja. Pero en este caso, al padecer Yahshua Mashiach, porque la vaca roja tenía que no tener defecto. Dice, si tiene uno o dos pelos negros, no es vaca roja. Para Adumá, tiene que ser sin defecto, así como el cordero. Entonces, Yahshua solamente es sin defecto. Y ningún ser humano es sin defecto. Todos tenemos defectos. Pero Él es perfecto. Él es Elohim. ¿Aleluya? Bueno. Ahora, vamos a tratar de resumir lo que es la Parashah Hukat, porque tiene varios conceptos en cuanto… A ver, vamos a empezar. Vamos otra vez para allá, a números 19. Entonces, dice, número 19 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Aleluya. Yahweh habló a Moshe y Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley, de la Torah, que Yahweh ha prescrito diciendo, Día a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el cohen y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Se está refiriendo a la sana roja. Y Eleazar el cohen tomará de la sangre con su dedo y rozará hacia la parte delantera del Mishkan, de reunión con la sangre de ella, siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol, hará quemarla, hará quemar. Luego tomará el cohen madera de cedro, eisopo y escarlata. Y eso ya lo ministré y tiene que ver con Yahshua HaMashiach. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan el cedro, la madera, etcétera, el madero, hisopo, con lo que le dieron de beber vinagre? ¿Sí? Escarlata, porque le pusieron una túnica escarlata a Yahshua. No sé si se acuerdan de toda esa administración. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, ¿es qué estudiar? ¿Hay que qué? Aleluya. Y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Bueno, entonces aquí vemos que esas cenizas, dice el cohen lavará luego sus vestidos, ahí está. Es el único sacrificio que impurifica al cohen. El cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento. Y será inmundo el cohen hasta la noche. Ningún otro sacrificio impurificaba al cohen. Porque significa prototipo de apuntar hacia Mashiach Yahshua. ¿Omen? Es decir, a ver, no sé si me estoy dando a entender. En pocas palabras es, en aquel entonces, antes de que viniera Yahshua, no había un sacrificio más perfecto. No había un sacrificio más perfecto. Independientemente de Pesach, independientemente de un hola, etc. Ya hemos visto todo eso. Pero este, por ser prototipo del sacrificio que dio Yahshua Mashiach, sí contaminaba al cohen. Bueno, dice aquí el 9. Y ya leímos hebreos. Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocara el cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Y aquí aparece entonces lo que estaba yo explicando en un inicio. Por eso es pecado tocar un puerto. Entonces, hay algunos amados ajín que son médicos lejistas, médicos forenses. El médico forense todo el tiempo tiene que tener contacto con cadáveres. Entonces, han decidido renunciar, aunque pocos, a su profesión de médico forense. Y están dedicando la medicina de consulta externa con tal de guardar la Torah. Ahora, es que es imposible para un médico forense entonces mantenerse en una plena limpieza de Kedusha. Si todo el tiempo es contacto con cadáveres y cadáveres y cadáveres, eso no debe de ser. Bueno, ahora, anoten esto, vamos a anotar algunos apuntitos. Después de 40 años llegan al desierto de Zin, Z y N. Después de 40 años llegan al desierto de Zin. Ahora, ¿por qué se tardaron tanto? Por su incredulidad, por su incredulidad. Por eso se tardaron tanto y entonces encontraron cinco fortalezas, que eso lo ministramos en el año 2003. Asdón, Ascalón, Gaza, etcétera, Ecrón. Entonces, se les adelantaron por su incredulidad. Entonces, que a ti no se te adelante nadie por tu incredulidad. Ya dijimos que si la fe es grande, el camino es corto. Si la fe es grande, el camino es corto. Si la fe es pequeña, el camino va a ser muy largo. Aquí lo vimos con nuestros antepasados. Dice el capítulo 20, el capítulo 20, vamos a ver ya, números. ¿Sí lo tienen a Mausajim? Llegaron los hijos de Israel hasta, de Israel toda la Kegilá al desierto de qué? ¿De qué? En el mes primero, y ahí acampó el pueblo en Cades, y allá murió Miriam y allí fue sepultada. Entonces, número dos de esta parasha, Miriam muere allí, en ese desierto. Ahora, fíjense muy bien, porque tiene que ver con las palabras de Yahshu HaMashiach lo que voy a decir. Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Amén. No anoten, ahorita lo anotan, amados. Pongan atención, ahorita lo anotan, con mucho gusto, yo les voy a dictar. Miren, lo que hemos estudiado en la Torah es que el pueblo de Israel en aquel tiempo era un pueblo sediento. Era un pueblo, ¿qué? Tenían la Torah, pero no la guardaban. Tenían la Torah, pero no la obedecían. Entonces, cuando Yahshu HaMashiach dice, el que venga a mí y beba no tendrá sed jamás. ¿De qué? De cosas materiales, de cosas del mundo, de paganidades, etc. Ahora, permítanme dictarles. Era un pueblo sediento. Era un pueblo sediento. Por eso todo el tiempo le estaban pidiendo agua a Moshe. Tenían la Torah, pero no la obedecían. Tenían la Torah, pero no la obedecían. Tenían la Torah, pero no la obedecían. Anótalo. ¿No estarás tú en ese grupo? ¿Tienes la Torah? ¿Tienes todo? ¿Tienes Rohe? ¿Tienes Akening? Tienes todo. Tienes varias páginas de internet con mucho material, pero a lo mejor no estás obedeciendo. Eso ha pasado, amados. Eso ha pasado. Eso ha pasado aquí, claro que sí. Y en otras partes. Ahora, aquí el aspecto es físico y espiritual. Pongan atención, amados Zahín, por favor. Si uno tiene a Yahshua, el agua que tengamos en lo físico y el pan se reproduce y no nos hace falta nada. Sí, porque viene la tribulación y estamos preparando al pueblo. Es un decir. El que prepara es Yahshua, pero él nos avisa que tenemos que decir, tenemos que decir los que atalayamos. Si tenemos a Yahshua, a Hamashiach, el agua y el pan físico se reproduce. Anótalo. Aleluya. Gózate. Aprieta el lápiz para anotar. Con unas ganas ahí el lápiz hasta baila de que no lo... Aprieta el lápiz. No lo vayas a romper. El pueblo estaba, ¿qué? Sediento. Tenían la tora, pero no la obedecían. Si tenemos a Yahshua, ¿quién es Yahshua? La tora viviente. ¿Sí? El agua y el pan físico se reproduce. ¿Omen? Ahora, si no se tiene a Yahshua, la persona despilfarra su dinero. En mujeres, en alcohol, en apuestas. Por eso el tema de ludopatía que se dio. Y entonces, el agua física y el pan físico no le va a rendir ni le va a alcanzar para nada. Anótenlo. Por favor. Por favor. Por favor. Y apúrate. Por favor. ¿Omen? Bueno. Ahora. Yahshua jamás ya dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Si estamos en Yahshua, ya no buscamos lo mundano, buscamos lo espiritual, buscamos el malhutka, el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Esa es la clave de que a uno le vaya bien en la vida y que le rinda a uno el dinero, etcétera. Que ganamos honestamente fuera de Shabbat. Porque si nos portamos bien, el agua es bueno. Nosotros no somos buenos. El único bueno es él. Pero entonces, él reproducirá el agua. Él reproducirá el pan en lo físico. No nos hace falta nada allá afuera, para andar buscando afuera, etcétera. Ahora. En el aspecto espiritual es que la gente tenía la Torah en aquel tiempo, pero no la obedecían. Y una persona ociosa está pensando todo el tiempo en satisfacer su carne. Una persona ociosa está todo el tiempo en satisfacer su carne. Por eso la sed no les disminuía en lo espiritual y en lo físico. Más bien en lo físico. Esto tiene un trasfondo. La Torah fue escrita para que el Raja Kodis nos ayude a interpretarla. Y todo el tiempo. Tenemos sed, tenemos sed, no tenemos agua, no tenemos agua. Es una alegoría, es una parábola. Tienes la Torah, no tienes por qué tener sed. No sé si me di a entender. La Torah no es, o sea que está escrito pues, pero debemos de pedir el Raja Kodis. Por eso en las fiestas ministro empieza, se muere a los pecados. Se vive como pan matzó, sin levadura, sin hipocresía. Se dan los primeros frutos de arrepentimiento, vikurín. Y entonces la persona está preparada para recibir en Shavuot el Raja Kodis. El Raja Kodis nos ayuda a interpretar, a entender la Torah. ¡Aleluya! Entonces, a ver, aquí está hablando de sed espiritual. Sí, ellos estaban ociosos en lugar, tenían la Torah y no la obedecían. ¿Está hablando de sed física? Sí. Sí está hablando de sed física también. Entonces, aquí, el Ojim le dice, bendito es su nombre Yahweh, su nombre le dice a Moshe, que hable a la roca, que hable. Eso ya quedó grabado, pero vamos a decir, que hable a la roca. Pero aquí Moshe se desespera, porque era ser humano, golpea a la roca y entonces el pueblo tiene agua, pero Moshe ya no puede entrar a la tierra prometida. Anoten esto. El Ojim le dice a Moshe que hable a la roca. Pero Moshe se enoja, no por el Eterno, sino por el pueblo que era rebelde, 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 rebelde. Él golpea la roca, fluye agua, que significa vida, pero el Eterno se enoja con Moshe. Ahora, vamos a decodificar esto, perdónenme que vaya yo dando mis opiniones. Entonces, ¿por qué se enojó Yahweh con Moshe? Muchos me han hecho esa pregunta, oiga Rohe, pero si Moshe, un gran Kadosh, esto y el otro, ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo dejó entrar a la tierra prometida? Nosotros sabemos que los frutos del Baja Códice, entre otros, son paciencia, benignidad, dominio propio. ¿Sí o no? Eso está en Gálatas, capítulo 5. Bueno, ahora, ¿qué es lo que le faltó a Moshe? Y no soy crítico de Moshe, es lo que está escrito en la Tanaj. Se desesperó, anótalo, se desesperó. Le faltó paciencia y cualquiera diría, pero ¿cómo? Ese pueblo tan rebelde, ¿cómo? A cualquiera desespera. Pero el Eterno al que más está crecido le va a demandar más. Eso es para los que están crecidos aquí espiritualmente. Se desesperó Moshe, se enojó, le faltó paciencia. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿qué sería el ojín injusto? No, el ojín es justo. Entonces, a ver, a alguien que hablaba con el ojín cara a cara, era un gran Kadosh, le resplandecía el rostro cuando hablaba con el ojín. El ojín Yahweh hizo muchos milagros a través de Moshe, pero en un momento dado, como ser humano, se desesperó. Le faltó paciencia. Y entonces el Eterno dijo, no, no vas a entrar a la tierra prometida. Y eso es justo, eso es justo. Porque al que está más crecido espiritualmente, le va a demandar más. Anótalo. Eso ya lo hemos estudiado varias veces, hay muchos audios sobre eso. Mientras tú estés más alto en lo espiritual, te va a demandar más. Porque él es así, él quiere bendecirte más. Y Moshe después aparece en la transfiguración. Bendito es el Abacadosh. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista humano, el Eterno le hizo un gran favor a Moshe. Llevárselo y ya no estar con un pueblo rebelde. Perdóname que opine esto. ¡Aleluya! No, Roe, eso no, no se lo aceptamos. Le aceptamos la primera. No, a lo mejor se lo llevó y dijo, ya, le toca a Josué. Ya, vamos. Bendito es el Abacadosh. Pero lo que sí te puedo decir es que al que está más crecido espiritualmente, le va a demandar más. Eso ya lo hemos administrado con el tema de la unción. Mientras más unción, más persecución. Y los aguijones del que hablé hace ocho días. ¿Omen? Bueno, ahora, ¿eso dónde lo encuentras? Bueno, aquí está. Verso 8. Verso 7. ¿Lo tienen de números 20? ¿Cuántos hay acá? Y habló Yahweh a Moshe diciendo, toma la vara y reúne la Kegilá, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, subraya, hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. La idea, entonces, el mandamiento era hablar nada más. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la Kegilá y a sus bestias. Entonces, Moshe tomó la vara delante de Yahweh, como él le mandó. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces, alzó Moshe su mano y golpeó a Izubraya, la peña, con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebieron la Kegilá y sus bestias. Y Yahweh dijo a Moshe y Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme, lo estoy leyendo tal cual, delante de los hijos de Israel, por tanto, no me trece esta Kegilá en la tierra que les he heredado, he dado. Terrible. Ahora, vamos a analizar otro poquito, a ver. Hablad a la peña, Moshe golpeó la peña. Ahora, cuando dice aquí el Eterno, en el verso 12, Por cuanto no creíste en mí, no creíste significa aquí, tú no creíste que hablando a la peña iba a dar agua, tú quisiste poner algo humano, lo estoy parafraseando, para entonces decir que tú también participabas como si le dijera, tú eres el que diste de beber y no me santificaste a mí, que les doy de beber. A ver, ¿se entendió? Ahora, ahora, si sientes ungirlo con aceite y ponerle las manos, hazlo, pero si no te dice más, no lo hagas, es algo que aprendí. O sea, que si el Eterno me dice, ora por él, lo voy a sanar, en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, eres sanado, amado, aj, omey. Oiga, roe, pero el aceite, las manos, no, así nada más, déjalo así. ¿Sí me entiendes? Como que el ser humano quiere ver algo físico para creerle al Eterno. Bueno, no estamos criticando a Moshe, aquí está escrito, estas son las aguas de la rencilla 13, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. ¿Va quedando clara la parasha? Porque hay muchos nuevecitos hoy, aleluya, omey. Bueno, ¿el agua qué significa? Vida, el agua de la Torah. Por eso Yahshua Mashiach dice que vayamos a él y bebamos de él. Bueno, punto que sigue de la parasha. El ojín informa a Moshe y Aarón que no entrarán a la tierra prometida. A lo mejor ya lo anotaste. Si ya lo anotaste, pasamos al punto siguiente. Ahora, aquí vamos a encontrar El problema con Edom, que ya lo ministré, rojo, rojizo, Esaf, el monte de Edom, eso ya todo está grabado. ¿Sí? El 14, envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, así dice Israel tu hermano, fíjate bien, así dice Israel tu hermano, ¿por qué? Porque eran descendientes de quién, de quién, de Saaf. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto a largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz y envió un malaj y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Ojo, mucha atención, él envía a sus ángeles. Yahweh envía a sus ángeles. Anota aquí y envió un malaj. Él envía a sus ángeles. Ciertamente la Shejina iba presente, pero él envía. Envió ángeles a Lot, enviará ángeles allá, allá, allá y acá. Porque él es bueno. No va a permitir que salgas despavorido en el primer cerro que encuentras y te entierres en los pies cinco espinas. El Eterno no actúa así, él es un elojín de orden. Salir como loco con tantos sueños que había antes. Miren, por cierto, todas las que soñaban que les volaba la mitpahad ya ni están. Soñé que teníamos que correr ese cerro Roy, las mitpahad se nos volaban y ya ni están, ya volaron. Porque ya no usan mitpahad. ¡Qué tremendo! Bueno, qué profetas, ¿verdad? Ahora, a ver, Edom, sí, 16. Y clamamos a Yahweh, el cual oyó nuestra voz y envió un, ¿qué? Y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino. Real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra. Basta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, todos, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti, armado. Jamás, jamás de los jamases, Israel se llevará con Edom. Porque al Eterno le plació escoger a Jacob y aborreció a Esaf. ¿Está? ¿Está escrito en la Torah? Amen. Bueno, entonces sigue aquí el relato. Pero la situación está, la lucha, anótenlo en sus apuntes, contra. O sea, la lucha espiritual contra Edomitas, contra Sihón y Oj. Ahí sigue por lucha física. Amen. ¿Sí? Cuando acaben de anotar, me dicen. El verso 20 dice. Bueno, el verso 20 sí dice. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. A ver, todos, el 21. Amen. Bueno, ahora, punto siguiente. De esta parasha. Aarón fallece en Or-Jaor. Aquí lo vamos a ver ahorita. ¿De acuerdo? En el monte Or. En esta parasha es cuando se relata la muerte de Aarón. ¿Sí? Y su hijo Eleazar, póngale en sus apuntes, lo reemplaza. Así va a ser más fácil, amados, rohín, saquenín, encargados de obra, hermanos, aguín, todos, las ajayot también, para ministrar, las parashot, ya tienes entonces tu Torah y tienes los apuntes. Y entonces vas, vas explicando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Omen, como yo en este momento. Ahora, ¿dónde está esto? Dice el verso 25. ¿Tienen 20, 25? Toma a Aarón y al hacer su hijo y hazlo subir al monte de Or. Ahí está. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellos aliazar su hijo porque Aarón será reunido, perdón, a su pueblo y ahí morirá. Y Moshe hizo como Yahweh le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la kegila. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras. Yo me imagino qué tristeza de haber sentido Aarón. Qué tristeza. Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió aliazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moshe y el azar descendieron del monte. Y viendo toda la kegila que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Entonces, en esta parasha se narra la muerte de Aarón. Punto siguiente. Es el ataque de las serpientes venenosas. El ataque de las serpientes venenosas hacia el campamento de Israel. El Eterno da una gran lección aquí al pueblo de la Shon Jara. ¿Sí? Me dicen un homen cuando podamos verlo. Entonces, vamos al capítulo 21 de Números. Fíjense cómo dice el 5. ¿Tienen 21, 5 amados? Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe. Otra vez, después de tanta rebeldía. Dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaron mal de la bendición del Abacadosh. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Todos el 6. Amén. Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, el pueblo del 7 vino a Moshe y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oro por el pueblo. Y Yahweh dijo a Moshe, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es esto? ¿Un acto mágico? No. Era esto. Eran mordidos por la serpiente. Si veían el prototipo de lo que iba a ser Mashiach, aquí el mensaje es este, porque sea mal interpretado. Al ver la serpiente les recordaba, no la shonjara, eso es todo. No hagas más lengua viperina y entonces vivirás. Es que el que es chismoso, el que lanza veneno, tendrá lo mismo. ¿Cómo? Aquí está. Anoten esto que les voy a dictar y ahorita anotas la idea de lo que estabas anotando. El mismo veneno que emanaba de ellos por la la shonjara, estaban recibiendo ahora. El mismo veneno que daban o que salió de sus bocas por la la shonjara, el chisme, sus quejas, estaban recibiendo ahora. O sea, en ese entonces. ¿Me dicen cuando pueda continuar? Ahora, anotaron entonces el ataque de las serpientes venenosas, ¿verdad? Ahora, anoten como punto siguiente. El ojín manda a Moshe erigir un asta con una serpiente. Es que al ver a la serpiente hicieran teshuvah y no siguieran murmurando, no siguieran haciendo la shonjara. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omén? Ahora, entonces todo aquel que la viera. Vamos a Yohanan. Vamos allá. A Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 14. A ver, ahorita voy a decir algo bien importante. Ahorita me dicen un omen cuando pueda continuar para que leamos. ¿Sí? Tienen Juan 3, 14. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Todo es el 14 fuerte o men? ¿Cómo Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Bueno, he oído estas aberraciones, porque hay mucha gente que ha estudiado medicina, o aunque no haya estudiado medicina, que el dios Asclepio, que el dios Esculapio, Yashu HaMesha Reprento Sheidim. Entonces dicen, bueno, es que si tú ves en las recetas de tu médico probablemente tenga una serpiente, en las mías no. Yo nunca puse esa abominación ahí, doctor fulano y se acabó nada de una serpiente ahí, nada, nada, aleluya, nada, nada, ni de jovencito, nada. Entonces tú que eres médico y que eres mesiánico, quita las serpientes de tu recetario. Si tienes algún logotipo fuera de tu consultorio con la serpiente, quítalo, quítalo, eso no es para los creyentes. Después vamos a dar algunas explicaciones de los dioses falsos estos. Ahora, muchos, decía yo, que se han metido a estudiar historia y todo aquello dicen, bueno, es que entonces la serpiente es señal de salud. Imagínate, ya gente mesiánica, no, no es signo de salud, es signo de muerte. Representa a Hasatán, Yashu HaMesha le reprenda. Es como poner una juquila o cualquier otra virgen de esas, etcétera. Entonces, aquí el eterno Yashu está diciendo, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado, nada más. Se refiere a ser levantado, nada más. Que es que te lleva la relación o la concordancia hacia esta cita es que se ha levantado. Y entonces todo aquel que mire a Yashu ha y le obedezca será salvo. Pero está haciendo, así como Moshe levantó la serpiente, el hijo del hombre será levantado, punto, hasta ahí nada más. No sé si me dé a entender. No está dando otra explicación el eterno Yashu HaMesha. Si no la hubiera dado. A ver, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí. Es decir, que lo miremos a él, a Yashu HaMesha, pero no revolviendo lo inmundo con lo kadosh, no haciendo eso. ¿Quedó clara la explicación? Sí. Bueno, ahora, en esta parasha, volviendo a la parasha, vamos para allá otra vez, es la conquista de las tierras, anótenlo amados, es la conquista de las tierras del este del río Yardén, del río Jordán. Bueno, ahora, permítanme hacer esto. Para que se entienda más claro de las serpientes, es como si fuera una alusión a que Yashu HaMesha destruiría a la muerte. Tendría dominio. Anótenlo, les va a servir esta explicación. Yashu HaMesha es una alusión de que Yashu HaMesha destruiría a la muerte. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el pueblo se portó con tanta falta de madurez como ahora, que ya empezaban a idolatrar la serpiente. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 4. Bueno, entonces, el rey Ezequías, lo que hizo es esto, entre otras cosas. ¿Tiene Segunda de Reyes 18, verso 4? Amén. Dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustam, cosa de bronce. A ver, todos el 4, amados. Amén. Ahora, en esta parasha no me quise entretener demasiado, porque todo está muy claro. Pero, aunque hay cosas que, por ejemplo, lo de la vaca roja, entonces, decía yo, un motivo no revelado totalmente, es decir, que para nosotros no tiene lógica, anotaste todo eso que era fuera del campamento, el único sacrificio que contamina al Cohen o contaminaba al Cohen, etcétera. Y eso lo vimos, Yahshua apareció fuera de la puerta. Lo que quise explicar es que es prácticamente posible que la ejecución de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, haya sido en el Monte de los Olivos, no en otro lado, no en otro lado. O sea, hay muchas cosas católicas y todo eso ya nos lo quitamos, o te lo debes de quitar. Ahora, vamos a analizar la parasha, no cierres tu tanag ni cierres tus apuntes, vamos a reflexionar, no a meditar, vamos a reflexionar si estamos haciendo bien las cosas o no. Uno de los puntos que vimos acá es que el pueblo llegó, llegó tarde a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, por su incredulidad, ¿por su qué? Entonces, no le creyeron al Eterno. Entonces, a ver, ¿estamos cumpliendo bien con la Torah? Ahora, la pregunta es para ti, pero no conteste, contéstate a ti mismo. Estás cumpliendo bien el Shabbat, bien las fiestas, bien la santidad, te guardas bien tus ojos, sé honesto. No voy a mencionar nombres, jamás voy a mencionar nombres. Un buen aj me dijo, ¿sabe qué, Roe? De la quejila mundial, me dijo, yo no estoy haciendo esto bien. Ahora, en la fiesta de Shabbat, yo no estoy haciendo esto bien. No me estoy guardando, Roe, no estoy guardando mis ojos, he sido un hipócrita. O sea, él cuando llega es muy respetuoso, etcétera, se ministra muy bonito, pero bendito es el Abacadosh que fue honesto y dijo, no me estoy guardando. Entonces, le dije, bueno, qué bueno que eres sincero, ahora quítate eso, porque si no vas a seguir siendo un hipócrita y eso es lo que el Eterno no quiere. Entonces, se le cree al Eterno o no, se le cree al Eterno Yahshua o no, que si nosotros vemos a una mujer y se codicia, ya se cometió adulterio. El problema es que no se cree. Hace poco otro aj me dijo, Roe, ¿qué diferencia hay si todo el mundo quiere vivir bajo un régimen democrático? ¿Estará el pueblo preparado para, por qué entonces Yahshua viene como rey? Sí, pero ya lo vimos ayer, es otra cosa, en otra dimensión. La democracia no ha funcionado, ni va a funcionar. Por eso dice en la Tanaj, y perdón, no soy político, pero que él viene a reinar con vara de hierro. ¿Está? Porque qué democracia, señálame, qué democracia ha triunfado como tal. La pregunta de este A fue muy sabia. Y entonces ya estoy trabajando sobre eso y les quiero presentar un tema después, de que nosotros vamos a vivir en el milenio, o al menos los que pasen vivos al milenio, bajo el yugo precioso de Yahshua, el rey de reyes. Nadie hará su propia voluntad, él regirá a las naciones con vara de hierro. Y no es un dictador, y no es un rey como el que conoce la humanidad ahora, que no hace nada y se pasan cazando elefantes con las amantes. O sea que, y no es un rey que va a ser paseado en un carruaje para que le aplaudan y le lleguen los millones de euros o de dólares, no. Él es el Todopoderoso. Yahshua es un hombre. ¿Estás siendo incrédulo? Corrígete, corrige eso. Si no aceptas ahorita el yugo de la bendita Torá, lo aceptarás de una u otra forma tal vez, pero lo aceptarás cuando esté la tribulación en pleno y decidas, y caigas de rodillas y digas, me sujeto a ti, rey de reyes. Yahshua ha-Mashiach. Porque es la única manera, va a ser la única manera de sobrevivir. Y no me refiero tanto a lo físico, sino a lo espiritual, la vida eterna. Tres, la experiencia que aquí vivió Moshe en cuanto que él recibió una orden, pero él hizo otra cosa, y es que nuestros amados ajín de la casa de Judá, a los cuales bendecimos desde acá, cuando hay cosas, se cometen, se cometieron errores o, y o, pecados, de parte de los personajes de la bendita Torá, como que quieren maquillar eso. No, fueron seres humanos, igual a nosotros. Tal vez con otro grado de espiritualidad, eso sí, muy alto. Pero seres humanos no son superhéroes, no son superhombres. No, eso no existe. Por eso, la Tanakh nos muestra tal cual sucedió. ¿De acuerdo? Veremos ejemplos después de eso, pero muchas veces hasta se le ha agregado una letra a ciertos nombres para que no parezcan como si fueran de los que está hablando la Torá. Eso es terrible, eso es muy grave, porque ahí se le está quitando o se está agregando. Entonces, dice, habla de la peña, él golpeó. Ahora, te falta dominio propio. Hace poco, un aj, del cual tampoco menciono su nombre, me decía, Rue, yo todavía le pego a la pared. No, pues eso está mal, muy mal. Estamos muy lejos de la santidad todavía. ¿Por qué pegarle por rabia a la pared? Eso no está mal. Ahora, este es este aj, no te sientes apenado, aj, no estoy diciendo tu nombre, ni del otro varón, ni del otro varón, ni de nadie. La cosa está aquí. ¿Tenemos o no tenemos dominio propio? Tienes dominio propio, porque podemos estudiar, recuerde que en esta Kegilat, transpolamos, que vivamos realmente la Torá. Todavía hay esas cosas, entonces no tienes dominio propio. Y esos son frutos del Ruaj HaKodes. Y lo otro son obras de la carne. Tenemos que crecer. Muchos tienen que nacer de nuevo hoy. Oye, aprovecha este Shabbat, aprovecha. Vimos también como el mismo veneno que daban, recibieron con las serpientes. Si tú sigues haciendo la Shonjara, otro te va a hacer pedazos con la lengua y va a permitir el Eterno que el Sheidim te arrastre. No, no sigas haciendo la Shonjara, no sigas difamando, no sigas chismeando. Eso ya lo hemos ministrado, si no hasta el cansancio, pero sí muchas veces. Ese fue el castigo, por lo cual mandó a las serpientes a que les mordieran. Recordemos lo que expliqué de cuando Yahshua dice, así como la serpiente que levantó Moshe, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En cuanto el levantamiento y a todo aquel que lo vea se salvará. Pero no mezclemos, y lo que dije es cierto, con la serpiente, etcétera, etcétera, el consejo para nuestros amados ajín, viejos o nuevos en la Torah, que son médicos que quiten todo símbolo de serpiente de sus recetarios y demás. Nosotros somos meshijín, somos mesiánicos, seguimos a Yahshua Gamashiach y la serpiente es Hasatán. No tenemos nada que ver, Yahshua Gamashiach le reprenda. Ahora, que quede claro que Edom jamás tendrá, o sea, Israel más bien, jamás tendrá paz con Edom. ¿Por qué digo esto? Acabo de hablar con un judío sefardita hace relativamente poco tiempo y él me dijo, Rue, yo he oído, he visto sus ministraciones por internet, creo que usted está bien en la halajá, etcétera, pero es usted muy exagerado. ¿Exagerado en qué? Que los demás no se van a salvar. ¿Quiénes? Los católicos, no, estás perdido. Y es judío sefardita, guarda la Torah, pero es cabalista. Entonces, él le dice a los sacerdotes católicos hermanos, no, está tan lejos también y es judío. Bueno, Israel no tendrá paz jamás con Edom, eso ya lo hemos ministrado. Algunos árabes serán salvos y eso vamos a verlo después, pero en sí con Edom jamás. Y aquí el rey Ezequiel, lo que vimos en Segunda de Reyes, 18.4, quitó la serpiente. Entonces, quita toda la idolatría que todavía tengas, empezando por el orgullo, empezando por el orgullo. Dice en Isaías, si no mal recuerdo, capítulo 28, verso 1, la corona de orgullo de Efraín. Entonces, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de posar, etcétera, quitemos todo eso. Hace tiempo yo ministré algo tan sencillo como esto. Si tú tienes un carro, no manejes con la mano afuera, peligro porque puede pasar a otro carro. Pero ahí se está demostrando que eres demasiado ancho. Hace poco yo llegué a un lugar donde había que pasar, y voy terminando, por ese lugar donde hacen como bandas, o sea, para que vaya nada más una sola persona. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y había delante de mí un señor que conozco y él estaba todo inquieto y hacía así las manos. Es que no cabía, su orgullo no le impide caber en eso. Y la puerta para entrar al Shamaín es angosta. Y el camino para la perdición es muy ancho. Ahora cierren su Tanaj y analicemos todo esto. No se trata de dar una parasha a Madhusajim y decir, bueno, sí, esto, 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 le pasó a Moshe, etcétera, y aquí y allá. Pero si no lo, si no lo, todo acaba, si no, todo acaba, si no lo, no lo hacemos por obra, lo que aprendimos hoy, entonces fuimos mentirosos al decir, comeremos, beberemos, eso sí fuiste obediente. Aprenderemos Torah, lo llevaremos por obra, ¿sí lo digo así? Y al final del Shabbat igual. Y ha habido mucha gente hipócrita entre nosotros. Tú ya no, tú no hagas nada de eso. Guarda la santidad. ¿Omen? Tienes ahí la parasha para que tú la analices. Miren, hablando ya fuera del tema. Amén. Amén.